Tenemos que apostarle justamente y trabajar en el desarrollo de conciencia que tiene que ver con percibir distintas dimensiones de la realidad a través de signos diferenciados. Yo percibo un signo en mi nivel racional, percibo una abstracción del mundo, tengo un potencial emocional que percibe una dimensión afectiva del mundo y así mi motricidad, mi sexualidad, mi instinto perciben distintas dimensiones del mundo. Ahí está el desarrollo de la conciencia, en cómo desarrollo yo mis potenciales y para eso estamos trabajando, para que los empresarios desarrollen su conciencia y de pronto no estén perpetrando grandes industrias que enferman a la sociedad y a ellos no les importa porque lo que les interesa es justamente el lucro y el capital y así los empresarios, así los políticos, la ambición de poder los lleva a arrasar justamente con la humanidad. Tenemos que combatir eso desde el trabajo por desarrollar el nivel de conciencia de los seres humanos. A eso yo me estoy abocando con todo mi esfuerzo y entusiasmo en trabajar a nivel personal con cada uno de los individuos pero también a nivel colectivo. A eso invito siempre a la comunidad a que conozcan lo que ofrezco, a que conozcan esta labor, a que se solidaricen e incluso podamos construir un músculo social para poder generar una nueva cultura, un nuevo nivel de conciencia que tiene que ver justamente con esta solidaridad que nos permite de pronto llegar a más personas en el menor tiempo posible, a personas que de pronto no pueden subsanar los gastos de una educación de calidad, que es uno de los objetivos de las Naciones Unidas por el desarrollo sostenible y no puede haber desarrollo sostenible si no hay paz y no puede haber paz si no hay desarrollo sostenible. ¿Cómo te encuentran en las redes sociales? ¿Tú qué te obligas a ello para que nos escuche la gente? Ya sabes, yo soy Eric Javier Huerta Sánchez y así me encuentran en Facebook, en Twitter, en YouTube, en TikTok, en LinkedIn. En Instagram. Muchas gracias.